Buen día, para informarles acá desde Pisco, me encuentro en el hecho del río Pisco, el cual ha sido declarado en emergencia por los altos caudales que viene registrando a diario este río Pisco. Podemos apreciar a 300 metros cúbicos por segundo, viene registrando el caudal, lo cual ha estado desportes en varios puntos, sector Dos Palmas, sector Manrique, La Cuchilla, vemos el río, está con bastante fuerza, inclusive también se ha inundado algunas poblaciones cercanas. Estamos acá con el presidente de la Junta, quien señala que hasta el momento está en peligro mil hectáreas instaladas. El señor Alejandro Sarabia Coragua, buen día. El río Pisco está teniendo bastante agua y está sacando varios sectores de la ciudad. Muy buenos días, señorita periodista, a todo el público, a sus oyentes. No sé si es verdad que el río Pisco ha crecido eminentemente su caudal, el cual no está afectando ya las áreas de cultivo de los agricultores, así como también a la población parte de ellos en la ciudad de Pisco. Bien, si sigue el río creciendo, ¿cómo se cae tan en peligro? Aproximadamente cerca de mil hectáreas ya se encuentran en peligro toda la colonia del río. Hay seis lugares que no tienen la defensa ribereña y en otra parte que ya ha habido líneas, están colapsando también por el corte público en el agua que viene por el río Pisco. Bien, así es. Vamos a apreciar cómo está el tiempo en este momento. Podemos observar las defensas ribereñas hechas con piel, las que se colocan para poder proteger, se vienen desmoronando, se vienen desmoronando en esta zona y está colapsando varias infraestructuras de riego, vienen colapsando infraestructuras de riego, vienen afectando cultivos, desbordándose en varios puntos, por lo que los agricultores vienen pidiendo apoyo a las autoridades con maquinaria pesada para proteger estos puntos. Es lo que puedo informar hasta el momento desde el río Pisco. Entendemos que estás en una zona complicada y hemos tenido algunos problemas para escucharte, pero ha quedado claro el llamado que se está haciendo de parte de los agricultores a la autoridad para que con maquinaria pesada puedan llegar de inmediato a la zona. Qué increíble que estemos haciendo el llamado y que nadie haya llegado tras registrarse este hecho en el río Pisco. Joana, ¿algo más que tengas que decir? Bien, sí, los agricultores van a seguir pidiendo el apoyo por lo que ha sido declarado en emergencia del río Pisco. En toda la región Ica se han declarado todas las cuencas, todos los ríos, porque las lluvias están intensas en la cuenca de la parte alta. Tienen las lluvias intensamente, entonces esto sigue aumentando el caudal y se recomienda a la población alejarse de las uñas cercanas al río, porque se está desmoronando todos los bordes. Antes podía aparecer algunos pobladores que se acercan a mirar y esto es peligroso. Bien, Joana, entonces el llamado está hecho, las defensas no están aguantando, en algunas zonas se están desmoronando y se necesita urgente ayuda, sobre todo para los agricultores de los alrededores del río Pisco. Y mientras hay lluvias en esta zona del país, lo que está pasando en Huancayo es que está nevando y las carreteras que en un momento habían sido bloqueadas por los manifestantes...